Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Sestoretic. Sestoretic es una marca comercial de un medicamento que combina dos principios activos, el lisinopril y la hidroclorotiazida. Estos dos componentes tienen diferentes funciones y se combinan en Sestoretic para tratar la hipertensión arterial. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Sestoretic son dilatar los vasos sanguíneos, evitando la presión arterial y afecciones derivadas de esta condición. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. La dosis de Sestoretic puede variar según las necesidades individuales de cada paciente y debe ser determinada por un médico. Generalmente se toma por vía oral en forma de tabletas una vez al día. Es importante seguir las indicaciones del médico o las instrucciones del prospecto del medicamento al tomar Sestoretic y realizar controles médicos regulares para monitorizar la presión arterial y evaluar la respuesta al tratamiento. Siempre consulte a su médico si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de este medicamento. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede aplicar durante dos a tres días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en personas con anuria, angioedema hereditario o idiopático, sensibilidad a la sulfonamida, daño renal moderado a severo y también mujeres embarazadas o en periodo lactante. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son mareos, náuseas y vómitos. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.